hola chicos como están esperando muy bien yo soy pome para los que no me conocen juego mucho pvg bueno hoy les traigo un videito de los que les gustan ustedes un highlight lleno de compilaciones mejores momentos de lo que clipean ustedes en los stream que hacemos todos los días así que bueno si les gusta suscríbanse y compartan con sus amigos bros un abrazo grande y espero que os guste bye bye el que para qué ¡Vamos! 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 ¡Están levantando a lot! ¡Vamos! ¡Que le puse! ¡Joder! ¡¿Cómo estoy?! ... 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Hay más derecha en el equipo! ¡Derecha del todo hay uno! ¡Ya lo vi! ¡Me voy a rusear, Julio! ¡Me da igual! ¡Vete, vete con Julio! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Qué te lo haré! ¡Lealabia necesaria! Sí, Julio No, derecha, derecha, menos No, derecha, 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 derecha Amigo, te caí a tiros a vos Te caí a yo, se me habían reventado ¡Gracias, amigo! ¡Uf! ¡Le pegué una patinada, amigo! Está corriendo a FK, se va a morir De una manera A la que se muera A la que muera Sí, te he clipiado aquí A la que muera y que lo rematen Y que derrudez y todo Uy, pero es que va de ruta, pues chingy, loco Como muera va a decir Güey, güey, ¿y dónde estaban ustedes? No marchan la bolsa, no marchan la culpa Güey Vamos a ver, Lorte, güey Uy, Pedro, Jiménez Justo llegar y besar el santo Tiene uno No es que no me pongo Pongo a pegar Amigo Queda un tren, no? Me curo, me curo, eh? Que chaleco, bro Ey, ponme esta en zona ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.